Bueno, siendo las 4 de la tarde, procedemos a nuestra columna y entrevista de todos los viernes hasta ahora, aquí en Conjura Rebelde, en M740 Radio Rebelde. Hoy, no como una excepción, sino como una nueva parte del ciclo, vamos a viajar por el mundo, por Argentina y por otros lugares del mundo, entrevistando ya telefónicamente a nuestros invitados, invitadas, que normalmente, como todos saben, ya hicimos 28 entrevistas acá sobre el exilio, principalmente y puntualmente sobre el exilio político, fruto del golpe militar del 76 y también un poquito previo, en la época de la AAA. Y para ello, tenemos en línea a una destacada compañera de la agrupación Hijas e Hijas del Exilio de Córdoba, que se llama Carolina Bacanarvaja. ¿Cómo estás, Carolina Emiliano Oblaya, por acá? Bien, ¿me escuchás bien vos? Yo te escucho perfecto. ¿Ustedes? Bien, 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 perfecto, espectacular. Bueno, Caro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, justo me enganchó, quería llegar a mi casa a esta hora, pero justo me enganchó en viaje, así que vengo con el altavoz, pero súper bien, por eso preguntaba si me escuchaban. Ah, va, te escucho, te escucho. Después, si cambias, avísame, porque acá estamos entre amigos, y si me decís, ¿para qué saco el altavoz? Voy a parar, voy a llegué, lo que quieras, no hay problema, me avisas. Bueno, Carolina es profesora de teatro de la Universidad Provincial de Córdoba, es actriz, forma parte hace 28 años del grupo independiente Tres Tigres Teatro, que hay que pensarlo antes de decirlo, porque es un poquito un trabalengua, y después vamos a hablar de eso también. Bueno, contame, Caro, yo siempre hago las mismas preguntas y después viajamos por la vida de cada uno. ¿Dónde naciste? Yo nací en Córdoba. Nací en Córdoba el 13 de marzo del 71. Del 71. Justo, además, cuando, claro, cuando yo nací estaba algo que se denominó hacer el vigorazo, el vigorazo, que justo yo nací y tuve que quedarme todo el fin de semana ahí en el hospital, porque mi papá no podía ir a buscarnos, porque Córdoba estaba allá en una situación de rebeldía total. Explosivo. Claro, como suele ser, claro, como supo ser Córdoba en muchas épocas, ¿no? Cosa rara de lo que sucede hoy, pero bueno. Es un episodio histórico que por ahí no es tan sabido por la gente. Conocido. Principalmente porque sucedió en el interior, viste que las cosas que pasan en el interior, en este país, sacando el cordobazo, que fue tremendo, generalmente no se difunde tanto, así que es un tema que vamos a poder desarrollar acá en el programa. Entonces, en el 71 naciste, tu padre, Miguel Hugo. Exactamente, mi padre, Miguel Hugo. ¿Tu madre? Mi madre, Raquel Altamira, los dos cordobeses. ¿Fuiste la primera? Bueno, yo soy la tercera, soy la única mujer, tengo dos hermanos más grandes, nos llegamos exactamente dos años cada uno, y bueno, yo fui la más chica y la única mujer, así que bueno, tenía mi lugar en la familia. ¿Tu viejo militaban o tu padre solo? ¿Quiénes militaban en tu familia? Sí, mi papá era abogado, era abogado, era apoderado del Partido Auténtico, que era como la línea, digamos, legal de Montonero, y era defensor de presos políticos en esa época. ¿Le gustaba la vida agitada a tu padre, no? O sea... Sí, él creía mucho en la legalidad, ¿no? Es decir, desde ese lugar, la militaba y la transitaba, digamos. Claro. Pues estuvo en el gobierno del 74, en Córdoba, con Adil López, como procurador, pero desde todo, entonces estuvo como involucrado, y dentro de lo que era el perón mismo. ¿Y desde la victoria del 73, es decir, que estuvo ahí de... me decías de... no entendí bien. ¿De qué cargo estuvo? Fue procurador. Ah, el procurador. Ah, mirá, mirá, mirá. Importante. Sí, procurador. Es el jefe de los fiscales de Córdoba, era el jefe de los fiscales, ¿no? ¿Ese sería el cargo? Exactamente, estaba ahí en la Procuración General. Mirá. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Pasaron los años y... Bueno, pasaron los años, y en noviembre del 75, bueno, los secuestran justamente el había estado en los tribunales generales, dejando un... queriendo, digamos, por uno de los presos políticos que se encontraban en ese momento, en la unidad intercera número uno de Córdoba, del San Martín, este... y los secuestran, se lo llevan de las escalinatas, pero él alcanza a gritar su nombre, entonces hacen la denuncia, y finalmente mi mamá logra encontrarlo en la... el Departamento de Policía que funcionaba en el Cádiz, que hoy es un centro de memoria. Mira, después del 76, ¿fue un centro de detención clandestino? Exactamente, todos generalmente pasaban por la D2, y la D2 los llevaban a los centros clandestinos de Tensión, que fue a Perla, bueno, en Córdoba, ¿no? El más conocido es a Perla, después hubo las riberas, y otros en el interior también. Bueno, ahí en el Departamento lo encuentran, lo blanquean, y ahí lo pasan, lo llevan preso, digamos, hasta que lo fusilan en el 76, en la... en la... en la E1, unidad penitenciaria número 1 de este barrio San Martín. ¿En la mismísima unidad penitenciaria lo fusilan? No, los van sacando de grupos, fusilan a 31 presos políticos, presos y presas políticas, en el transcurso de marzo del 76, a más o menos octubre del 77. Después ya empiezan a recargar a quienes quedaban, digamos, a las cárceles más conocidas, ¿no? Claro. Y iban llevando a todos los cárceles a todos los presos. Pero la unidad penitenciaria funciona como un centro clandestino, porque se cierra absolutamente, eran dos paredones, uno de mujeres, otro de hombres, que se cierran y no ingresaba nadie. O sea, no tenía ninguna institucionalidad. Era un campo clandestino de detención. No tenía ninguna institucionalidad. Exactamente. Estaban en situación realmente de una vulnerabilidad, tremenda. Eso lo nos enteramos después a través de los compañeros que puedan salir y que puedan contar y fundamentalmente los juicios que se realizan. En este caso, el juicio se realiza en el 2010. 2009 creo que empieza y 2010 es la sentencia. Y justamente mi papá estaba a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, no tenía causa alguna. Claro. Entonces, por eso, sentamos en el banchillo de los acusados a Videlas, ¿no? Y finalmente se lo juzga y se lo condena. Wow. Y tu abuelo también estuvo en el mismo lugar? Mi abuelo, que también es el mismo nombre, visto en el tradición familiar, Miguel Hugo Acanarvaja. Miguel Hugo Padre. Exactamente. A él lo secuestran el 10 de marzo del 73, que es donde empieza a calvearse, digamos, toda la cuestión familiar y ahí es donde mi abuelo sigue desaparecido, ¿no? No lo hemos encontrado, hemos conocido un poco por dónde ha estado y nosotros pensamos que estuvo en la tarla, pero finalmente sabemos que estuvo en la ribera. Mira. Y es un caso así como muy tremendo, porque, bueno, Pacanarvaja, obviamente, era el padre de Fernando. Claro. Era el montonero. Claro, claro, claro. Entonces, a él, a mi abuelo lo decapitan, y nos enteramos lo decapitan y su cabeza era como un trofeo, ¿no? De la represión, es una cosa espantosa. Espantoso. Espantoso. Y vos, ¿y ahí cómo queda la familia? Porque, claro, más allá de la parte, digamos, del horror y de saber de todo lo que está pasando, ustedes, tu madre y compañía, las familiares, ¿cómo hacen? ¿Se van del país? Bueno, ahí, claro, empieza una movida familiar que es el 10 de marzo, el 76, lo secuestran a mi abuelo, mi tío, lo va a visitar a la cárcel a mi papá, mi papá ahí dice, el golpe está anunciado, ustedes tienen que ir, por favor, saquen a mi familia, yo estoy acá, no hay mucho más que hacer, pero tienen que salir. Entonces, ahí empieza toda una travesía, donde se empieza a planificar el pedido de asilo político, pero ante el corto tiempo, digamos, de poder hacer las cosas legalmente, es decir, realizar un operativo familiar, en el cual 26 miembros de la familia, de los cuales 13 eran adultos, y 13 éramos niños, Era un montón. Un montón, éramos 26, imagínate, un montón. Y los niños me iban desde 5 meses hasta 9, hasta los 9 años. Wow. Entonces, se organiza un operativo, digamos, donde empezamos a, donde nos dicen nosotros que nos teníamos que ir, que íbamos a viajar, pero que no podíamos decir absolutamente nada en las escuelas, ni a nuestros amigos, que teníamos que hacer de cuenta que no nos conocíamos con los primos, bueno, todo un operativo impresionante. Wow. Salimos, cada grupo familiar, éramos 6 grupos familiares, salimos de Córdoba, en distintos, en distintos transportes, nosotros nos fuimos en tren, algunos se fueron en avión, otros en colectivo, y cada uno paramos en Buenos Aires, también en distintos lugares, desconociendo el paradero del otro. Uff. Se quedó, digamos que el día 23 de marzo, a las 11 de la mañana, se iba a ingresar a lo que era la Cancillería de México, que estaba en la calle Paraguay, y íbamos a ir ingresando cada tres minutos, cada grupo familiar, haciendo de cuenta que íbamos a preguntar y consultar sobre... Algún trámite. Algo en México, algún trámite. Entonces, así empieza, así sucedió, cada tres minutos iba ingresando uno, los chicos que éramos chicos, realmente increíble. Tremendo. Hacemos de cuenta que no nos conocíamos, pero claro, ya al ingresar la quinta familia, quien estaba ahí, dice, esto es muy raro, o sea, todos nos parecíamos, éramos más o menos de las mismas edades. Son todos parecidos, la vaca de la roja, es tremendo. Claro, somos todos un cádico. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hasta que ingresa el lujo último, que además se demoró porque se equivocó de piso, se fue arriba y después bajó y se había dicho que aquel que no llegara, no llegaba, digamos, que la operación no se iba a... A suspender. A suspender. Entonces, bueno, llegó el último y ahí nomás nos miraron con mi cara rara y pedimos, mi abuela y mi tío dicen que de acá no nos movemos, queremos el asilo político, avisele al embajador, etc. y ahí empieza toda la travesía. Ahora, el éxito, el éxito, el éxito del operativo es espectacular porque que haya tantas niñas y niñas que es un tema, ¿no? Por un lado te camufla un poco pero por otro es muy llamativo que haya 26 personas entrando por más que sea cada tres minutos es un caos, ¿no? Muy difícil de lograr. Claro, era, yo pienso porque digo, mi tío que organizó todo esto tenía 36 años, y tomar una decisión así porque después voy a escuchar los relatos de mi familia, yo tenía 5 años recién cumplidos, entonces realmente es esta cosa de me acuerdo, me lo contaron, lo leí. Es una mezcla. Bueno, es una mezcla, es una mezcla y la memoria viene así como fragmentada, ¿no? Como pedazos que no... ¿Volviste al lugar ese donde hicieron esa operación? Sí, volví. Volví. Y te llamó la atención, ¿te acordaste? Sí, volví el año pasado, quizás no me acordé espacialmente, pero hubo, hay algo en el cuerpo que se da cuenta. Que se da cuenta, que ahí estuvimos, me pasó cuando bajé unas escaleras, iban del alquillo al patio, abrí la puerta del patio y ahí es como que fue un shock. Pero tiene que ver con esto, con lo que, con las cuestiones más sensibles, que se registren corporalmente. Claro, claro. Que uno después, nada, cuando es grande, digamos, las puede entender, ¿por qué siento eso cuando veo militar, en la adolescencia? ¿Por qué siento eso cuando me piden documentos, cuando dicen ¿por qué te fuiste? Y nos sigue pasando. Además, y nos sigue pasando. Y yo decía en el pedido y no tenía que decir más nada para que todo el mundo me preguntara y me dijeran. Escúchame. Entonces era en Córdoba complicado. Sí, claro. La embajada tuvo que, bueno, México tiene una tradición que todos conocemos de asilo y la embajada, el embajador de ahí tomó cartas en el asunto y hizo lo que tenía que hacer. Exactamente. El embajador nos dijo, bueno, a ver en el tiempo porque son muchas personas, vamos a ver dónde nos ubicamos, cómo hacemos, etcétera, etcétera, hasta que finalmente nos dice, bueno, ahí no se pueden quedar así que nos vamos a trasladar a mi casa. A casa de él. El embajador, que, claro, que hoy es la embajada, hoy es la embajada de México. Ah, mira. Pero en ese momento solamente era la casa del embajador. Entonces, había mucha desconfianza en la familia de cómo iba a ser el traslado. Claro, de que si no querían salir de ahí, claro. Claro, que el 24 estaba anunciando el golpe y, bueno, y toda esa desconfianza de haber llegado hasta ese momento y que todo saliera mal. Y claro. Así que, bueno, hasta que nos logró convencer, pusieron cinco autos donde cada familia viajó con un funcionario, hizo... Autor diplomático al cual no pueden abordarlo, ¿no? Los militares no podían actuar. Pero un cagazo de la Gran Siete, ¿no? Para toda la familia. Tremendo, tremendo. Esa cosa que no sabía si el auto iba a llegar a destino, si nos iban a parar al medio y nos iban a fusilar como había pasado más de una vez. Dios mío. era, sí, una tensión, yo lo imagino. Digo, lo viví, pero también imagino como adultos o adultas lo tremendo que había sido en ese momento. No, no. Finalmente llegamos. Llegaron a la casa del embajador. Tres niños fuimos de Argentina. Claro, llegamos a la casa del embajador y ahí nomás bajamos y se acercaron una pareja que nos dicen ustedes quiénes son y ellos se presentan, digamos, como que son una pareja de asilados que ya estaban ahí hace un par de días. no estaba sucediendo esto de pedir el asilo político. Entonces llegamos, nos recibe el embajador, su mujer y tres oficiales ahí de embajada nos dicen que bueno, que tengamos pacientes, que es muy difícil alojar a tanta gente que tenían que, bueno, arremangarse y empezar a limpiar el altillo que era el único lugar amplio para alojar a 20 personas. Entonces ahí empieza toda esta unisea de limpiar el altillo, llevan colchones, etcétera y sin saber exactamente cuánto tiempo íbamos a tener que habitar ese espacio. Y el golpe todavía no había pasado, el golpe todavía no había sucedido. El golpe todavía no había sucedido, estamos hablando del 23 de marzo a la noche, o sea, el golpe se venía a la madrugada del 24, ya estaba en la puerta. Llegaron justo, digamos, porque si este tipo armaba la podrida o X o ponían gente en la puerta de la embajada, perdiste. Exactamente, exactamente. Así que bueno, esa noche nos acomodamos como pudimos con los colchones y a la mañana cuando los chicos nos despertamos nos asomamos a las ventanas que eran unas ventanas en lo valen, ¿no? Porque es un altillo al estilo francés con ventanas como ojos de buey y donde se veía el ingreso a la embajada y había un kit, una tanqueta, había un habitante. Llegaron los muchachos. Ya estaba. Qué bárbaro. Entonces nos prohibieron asomarnos por las ventanas, tuvo que tener ciertos cuidados, digamos, no podíamos salir al patio, que a los chicos nos dejaban salir una hora del patio como para tomar un poco el sol y correr algo, haciendo de cuenta que éramos amigos del hijo del embajador. Bueno, en fin. Tremendo. Y ahí, en el altillo, convivimos 10 días donde uno de mis tíos, que era arquitecto, organizó como un diagrama para que cada familia pudiera tener una especie de habitación. Se armó en grudo y con papel de diario y algunas telas. Se hicieron algunos dilitorios. Nos vimos, claro. Exactamente. Un tipo de quiso con unos cordones en la pared, digamos, donde, bueno, cada grupo familiar tenía su colchón y su espacio. Claro, claramente era gente peligrosa, eso está claro. Capaces de armar un... Capaces de armar... Escúchame, armaron un operativo para meterse en la embajada. Después armaron un operativo para salir de la embajada y meterse en la casa del tipo. Después armaron la habitación en el altillo. Era un peligro, eso le das dos cosas y te arman un quilombo. Y hace cualquier. Sí, sí, sí. Estamos hablando con Carolina Baca Narvaja de Córdoba, compañera hija del exilio y mirá, llevamos 20 minutos y todavía estamos en Argentina y estábamos hablando del exilio. Así que, es muy importante todo este relato que estamos escuchando porque da cuenta de los avatares y las cosas que tuvieron que vivir los niños, las niñas y los adolescentes o posadolescentes adultos y adultos de no muy alta edad que tenían que tomar el exilio de vida muertes por ellos y por su familia, el cual es sumamente tremendo en el contexto de familiares desaparecidos, familiares fusilados, perseguidos, una cosa muy tremenda. Bueno, Caro, ¿cómo se van a México? ¿Cómo hicieron? ¿Sofraron todos a México? Bueno, y finalmente, o sea, una parte de la familia se fue con México, falta otra parte de la familia que salió por otros días, ¿no? Porque, qué sé yo, la familia de mi papá, mis abuelos tuvieron 12 hijos, de los cuales 11 fueron del país, que tuvieron que ir por razones políticas y una de las hijas, la más grande, Susanita, un poco estaba de acuerdo, digamos, con esto que se venía y estaba en contra de la subvención y fue una cosa así como muy rara. El aparente gorila que todos tienen. Tal cual, exactamente. Con tu cariño. Sí, sí, así que, bueno, esta parte de la familia, digamos, transitó por esto. Y bueno, después de estar 10 días ahí conviviendo, nos llega, había algo, había un relato porque, bueno, mi tío, Gustavo Baca Narvaja, escribió un libro que se llama cuando lo encuentren, díganle, que narra toda la historia. Es como que él fue registrando y, bueno, y nos deja a nosotros ese legado que no es menor. Claro. Porque no todos sabemos qué cosas pasaron. Éramos muy chicos, muy chicas, podíamos hacer sensaciones. Pero recuperar la historia... Que al menos es una base unificadora, ¿no? Una base que unificaba la historia familiar. Exacto. Es un montón. Es un montón. Y como que mi familia siempre somos, somos varios, digamos, los que hemos insistido en recuperar la historia familiar, la historia cotidiana, además, ¿no? De mi abuelo, de mi papá, y de rescatar, digamos, todo lo que sucedió, ¿no? De no olvidar como... Totalmente. Pensando también que hoy hay familias, hay niños, hay niñas que siguen sufriendo el asilo, el asilo, por distintos motivos. Seguro. Si la migrancia sigue. Che, ¿y en México cómo te fue? ¿Cómo salieron de la Casa de Gobernador? Pará, ¿cómo salieron de la Casa de Gobernador? Uf, eso fue prevendo. Bueno, salimos un 2 de abril, y hoy, donde moramos, digamos, las Malvinas, pero en ese momento las Malvinas no habían sido. Claro, era temprano todavía. Exacto. En un 2 de abril salimos de la embajada también, en coches que hay oficiales con funcionarios en cada uno, y con militares que nos iban siguiendo al lado y adelante, abriendo los pasos hasta el aeropuerto de Ezeiza. ¿Militares argentinos? ¿Militares al lado? ¿Militares mexicanos? No, no argentinos. Hablo de la embajada a Ezeiza. De la Casa de la Embajadora a Ezeiza. Claro, casi como un váyanse de acá. No nos metan más en este quilombo. Porque los escoltaron para que se vayan, digamos. Exacto, no sabemos para qué, pero bueno, los niños preguntábamos si nos íbamos o si nos iban a matar, ¿no? O sea, era tal la tensión que era terrible. Inclusive, hay recuerdos muy fuertes de mirar por la ventranilla y ver los móviles policiales donde las metralletas las iban rastando en el asfalto y salían chispazos, ¿no? Era como una cosa así. Intimidatorio, lo más intimidatorio que se me ocurra. Tremendo. Llegamos con un estado de nervios brutal al aeropuerto de Ezeiza. Ahí nos conducieron a una habitación para esperar el vuelo y ahí se presenta alguien de gobierno y de la donde nos dice que porque nos vamos que nosotros nos podíamos quedar, que nadie nos estaba echando, que no iba a pasar nada. Por supuesto que no hubo un paso atrás. Así que tomamos este avión y cuando el avión salió, Carreño se salió y voló, se sintió un alivio tan grande que bueno, de muchos obviamente estallaron en lágrimas, ¿no? Lo conseguimos salir vivos a duras penas. Tal cual. Bueno, este vuelo llegó a Miami primero, ahí nos recibió un embajador mexicano y después volamos hacia Ciudad de México que en ese momento era el Distrito Federal y bueno, y ahí tuvimos una travesía, vivimos en dos hoteles al ser asilados en el estado que hace cargo, digamos, un poco de nosotros. Claro. Entonces nos alojaron en un hotel del cual tuvimos algunos problemas y nos alojaron en otro hasta que los miembros de la familia fueron consiguiendo trabajo y ya pudimos ubicarnos y alquilar en otros espacios. Pero sí, la salida y eso es la vida allá a los siete años de dictadura y volvieron en el 83 pero allá vos fuiste a la escuela al toque o estuviste sin ir ¿cómo fue esa historia? Porque ya eras chicas. No, no, a la edad sí, éramos chicas, a la edad enseguida nos empezamos a ir a una escuela al Walden 2 y después nos becan en el Colegio Madrid que era un colegio que justamente los españoles habían hecho para los hijos exiliados españoles porque en la época del franquismo fueron muchísimos españoles que fueron recibidos en México y tenían esta escuela y en esta escuela éramos muchos exiliados de Argentina de Uruguay de Chile mi mejor amiga era chilena de Nicaragua de Nicaragua de todos los lugares de Latinoamérica realmente y además mexicanos toda la mafia en la escuela de esa estaba era una escuela totalmente latinoamericana de refugiados latinoamericana y subversiva pequeños subversivitos exactamente yo te cuento claro con vos está para hacer una entrevista de mínimo una hora y con una pausa en el medio para comer algo porque realmente la historia tuya es muy voluminosa y es tremenda y yo quería ir a la Carolina Niña y hablar de eso pero la realidad es que mi tiempo es muy escaso ya quería presentar esta historia pero bueno volviste tirame una frase de tu vuelta y bueno la vuelta fue un segundo exilio creo al menos yo lo sentí así y nos pasa esto que creo que es algo que compartimos en hijas en hijos de exilio que quedamos totalmente partidos en dos tal cual y bueno yo justo justo estuve ahora en el verano uno yo cada vez que juego vuelvo y necesito volver no pueden pasar más de cinco años que por lo menos me valga quince días ese baldazo de amor que te tira a México cuando bajas del avión cuando vas a comer unas enchiladas o algo rico exactamente es hermoso es algo necesario en la vida de uno si a mi me pasa con Brasil si me pudiera ir ahora mismo a cualquier lado me iría a San Pablo a comer un barcito pedorro en cualquier lado de la ciudad ahora exactamente es como esa necesidad de volver todo el tiempo es tremendo pero bueno uno elige no elige como lugar digamos en este caso yo elegí la Argentina pero si con esta cuestión de necesidad de volver permanentemente si no tenemos eso encima si 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 yo hace 11 años que no voy a San Pablo a Brasil 11 años ya wow está muy difícil está muy difícil bancarse esto si tengo que ir urgente este año fin de año algo aunque sea 4 o 5 días iré porque ya no aguanto más tal cual tal cual es así y bueno escúchame caro yo quería seguir porque vos estás ya no está terminada esta entrevista no está terminada por ahí otro día podemos tomar un poquito más la Carolina Niña en México la Carolina Niña cuando volvió me parece que nos debemos terminar esta charla porque los tiempos de la radio ya sabes como son y yo no me había dado cuenta que pasó 30 minutos eso es lo que eso es lo que me dicen todos cuando vienen acá así que imaginate que vos sabes que mientras hablo con vos me imaginaba vos en el auto vos saliendo del auto vos poniendo el altavoz sacando el altavoz estuviste acá presente bastante más de lo que yo imaginaba que iba a ser así que estoy contenta con la entrevista vamos a hacer algo vamos a hablar de vuelta la próxima vamos a contar la otra historia la historia personal tuya desde tu llegada a México y después acá y toda tu vida y todo lo que hiciste con el teatro lo que hiciste en Córdoba y todo lo que viniste haciendo así que Carolina Bacanar Baja te quiero agradecer que pasaste por Conjura Rebelde me quedaría 15 minutos más mínimo pero vamos a poner un temita y el tema lo elegiste vos de Biglietti ¿cómo se llama el tema? se llaman las hormiguitas ah las hormiguitas las hormiguitas sí se habla justamente de aquellas hormiguitas que tienen que partir al exilio y que es un viaje circular claro porque siempre están volviendo siempre están girando caro ya nos vamos a ver pronto ya nos vamos a ver pronto y te voy a dar un fuerte abrazo gracias por estar por acá no gracias a vos y gracias por por este espacio a vos y la próxima te cuento un montón de otras cosas sí yo te voy a llamar de vuelta porque esto quedó a medias mil besos y nos vamos con las hormiguitas de Biglietti esto fue desde el exilio en Conjura Rebelde ¡Suscríbete al canal!